Un poquitito, después... Gracias Ricardo Barro. Gracias muchachos. Les decía que hoy es un programa especial, distinto. Está todo el mundo convulsionado. Además lo de Pinti nos ha dejado muy emocionados a todos. Y además Canal 13 va a vivir dos circunstancias especiales. Nuestro programa de hoy, y pegadito a nuestro programa de hoy, la despedida de homenaje. Después de mucho tiempo de estar en el aire a esta hora, Juan Carlos Mareco va a pasar al mediodía. Y en la noche del sábado estará Gerardo Sofovich desde el otro sábado. Y entonces, bueno, son todas cosas muy particulares que vive el canal. Justamente de esas cosas se trata esta noche. Una noche, bueno, donde tenemos a la audiencia del otro lado, observando, viviendo, compartiendo, qué pasa con este Canal 13, que desde siempre es primero en calidad. Y uno intenta que eso ocurra cada vez que asume la responsabilidad justamente de estar frente a esta pantalla tan exigente. Y entonces trata de que este programa sea lo mejor. Pegadito a lo de Enrique Pinti, recién llegado de Brasil, y llegado después de triunfar justamente en un lugar donde estamos ganando terreno, ¡Charlie García! ¡Vamos, Charly! 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 Genio, genial. ¿Cómo fue lo de Brasil? Fue muy bueno. Fue muy importante porque era un lugar donde yo hace mucho quería tocar. Tenía muchas expectativas. Ya, ya, Quintanita nos va a poner más retorno. Ya, ya. Bueno, gracias. Quería tocar, hace mucho tiempo querías tocar. Estamos, estamos todavía sin retorno. Este, y hay tanta gente hoy que es imposible. Ya estoy quedando difónico de hablar exigido. Este, me decías que era un lugar donde querías tocar. Sí, porque ya había tocado en bastantes países Latinoamérica y Brasil se hacía un poco difícil por el idioma, se hacía difícil también porque los brasileños son bastante nacionalistas, así que es difícil entrar. Y generalmente ellos conocen el tango, Mercedes Sosa y esas cosas, pero de la nueva música argentina lo conocen. Muy poco conocía. No, no son abiertos también, ¿eh? No, no son abiertos. Y tuve mucha ayuda, sobre todo de los músicos y de varios empresarios, los periodistas y todos. Y se dio como un clima propicio. Tocaste en un lugar fenomenal que queda ahí. Los que hacen turismo lo conocen también porque es camino al pan de azúcar, en el primer piso, ¿no? Sí, sí. Ahí está el anfiteatro. Sí, hay que subir en un teleférico, muy lindo, porque trae un poco de pánico también, porque sube así. Y este... Sube en el cablecito. Sube en el cablecito, llevamos todos de equipo, gran movilización. Y... Y suspensivos pasaban una cosa como esta. Metámonos en el clima del Brasil. Exclusivo de nuestro programa, Charlie García. ¡Gracias! ¡Gracias! Él no camina en barrios suburbanos. Él es un hombre decente. Él nunca toca la gente con las manos. Él es tan independiente. Es parte de la religión. Es parte de la religión. Parte de la religión. Música Él siente culpa, él vive torturado, él no es tan inteligente Él nunca avanza, camina de costado, él tiene miedo a su mente Es parte de la religión, parte de la religión, es parte de la religión Música Parte de la religión, uno de los temas de Charlie García en el Morro de Lurca En Río de Janeiro Material que tenemos en exclusiva y que iremos pasando en forma completa En imagen de radio desde el lunes Este Charlie que está aquí, vamos a escuchar otros temas y verlos Relajado, tranquilo, bien ¿Cuándo hace que llegaste de Brasil? ¿Cuánto? Poquito hace que llegaste de Brasil Y sí, hace dos días nomás Bueno, y volvés después de un tiempo prolongado Que supongo que sirvió para muchas cosas Como para recargar pilas Aparecer ante una nueva propuesta Una propuesta que tiene ahora inmediatez Sí, sí, ahora dentro de poquito vamos a tocar en un teatro de la calle Corrientes ¿En cuál de ellos dos? ¿En cuál de ellos dos se puede decir? O tres o cuatro, no sé cuántos hay ¿Se puede decir? En el Gran Rex Ajá Vamos a tocar, empezamos el jueves Viernes, sábado Y ya creo que se agregó una al domingo Se parece que está... Está bien Está bien Bueno, acá has notado cómo y de bien Te recibió las diferentes generaciones que representás en esta plantea Hasta la abuela te digo Te he hecho un genio por ahí Sí Bueno, ¿y cómo será ese espectáculo? ¿Parte de lo que estamos viendo, por ejemplo, que se dio en el Urca? Sí, vamos a tocar completo todo el longplay nuevo, parte de la religión Y después voy a hacer un repaso de los tres longplays solistas Quizás toque algo de tango Y quizás toquemos algunas sorpresitas Algunos temas viejos del rock nacional que teníamos ganas de tocar Más de Charlie, de Brasil, del Urca Mientras él estaba anunciando la posibilidad de escuchar temas de aquellos Del rock and roll que a ustedes les gusta De los comienzos de Charlie García Ahí está Charlie en Brasil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!